¿Qué me viene? No, por eso es un malo. ¿No sienten? No, ya no. Va que sí, va que sí, lo miro con algo cabezón. No, mira, pero ese chucho sí, ese chucho le dio un devanón a México. Lo arrastró por el huevo de piedra y le tiró al agua. El medio, el medio, el medio. Que le mande un saludo. Le voy a dar a Messi. Vaya, mandale un saludo a la Lucy, vení. Mandale un saludo. ¿Cómo? A la niña Leti. ¿A quién? A la niña Leti. En este día, primero de enero. A la niña Leti, sí, bien. Mi hermana, te mando salud. Este video, este video va para la niña Leti. Sí. Va, dale. ¿A la Leti? ¿La Leti? Ajá. ¿Ella lo va a ver? Sí, bien, no. Ah, sí, bien, ajá. Te mando salud. Mi querida, mi amor, me dio presión. ¡A la gran puta! ¡El poema, el poema! ¡Ey, el poema! ¡Ey! ¡Ey, Luis, vení! ¿Y el poema, pues? Por ella, dije que andan tomando, pues. ¡Ah! Por un boladito peludo. ¿Por un qué, vos? Por un boladito peludo. ¿Y qué es eso? Y a la licha. La licha, dice. No, la licha es un boladito peludo. ¿Qué con? ¡La licha! No, hombre, que. ¿Puedo andar tomando, eh, Luis, no? Pues sí, ya, 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 ya. ¿Dónde está reaccionado? ¿Qué preguntarle? Ya, güey. ¡Ey! ¿Ah? El equipo de los veteranos del Dulcar. De allá abajo. Ajá. Este, él, ella, la potenciadora. La Lesene, no dice que puede... Pero no es una señora que vio un video que han carrería con así por toda la orilla. No. La hija es la mía, Julia, guardada. No, aquí me voy a comer. La hija de don Manuel Cibrián. De don Manuel Cibrián. ¿De un manuelito, señor, que murió? No. No, pues no lo sé, ¿qué? No lo jodí. ¿Qué?